Alex Camacho ¿Aún más deuda? Autoridades de Chihuahua sostuvieron una reunión para establecer una inversión de 2 mil millones de pesos para infraestructura hospitalaria. Anthony ¿Es verdad que tiene Vivebus? ¿Seguro con cobertura total en caso de accidente? Pobre aseguradora, seguro está en quiebra. Carlos Pacheco Tor Arroba Javier Gar Se necesita agentes de tránsito en la avenida Bolívar y Ocampo. Automovilistas tapan acceso a transeúntes. Ana Shavira En 18 días van 4 mujeres asesinadas en Chihuahua. Lamentable. ¿Qué está pasando en Chihuahua? Alokabi Los femicidios en Chihuahua continúan. Y para la fiscalía y el gobierno, las culpables son las víctimas. Denise Minter Presumen mucho de localizar vehículos robados en Chihuahua. Pero ¿de qué sirve si no detienen o localizan a los que lo roban? Luis Virgilio Cepet Arroba Gober Duarte confirma impulso y consolidación de la industria manufacturera en Chihuahua. Mayor seguridad fue la base. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.